Sí, bueno, este día, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, a través de la División Central de Investigaciones y personal de la Delegación, se procede a la detención de Abraham Heriberto Pérez, señalado como partícipe del homicidio del padre Cecilio en el Cantón La Majada, por división de Juayuda. Esta persona fue detenida en la Coronada Margarita del municipio de El Rizal. El señor Abraham, que fungía como auxiliar en la iglesia de La Majada, pudo haber cometido el hecho. En este momento podemos afirmar que a través de la investigación se logró reunir elementos suficientes como para determinar que el señor Abraham participó en el hecho de homicidio del padre Cecilio. Hasta el momento es la única persona señalada como partícipe del homicidio del padre.